Toda la vida estamos llegando a acuerdos con las personas, con nuestros hijos, con nuestros clientes, con la pareja, en fin, con muchísimas personas, pues nos relacionamos. Pues, ¿cómo mantener esos acuerdos, ganar, ganar? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 520. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, la potencia, la valida, invierte tiempo, dinero, ganas, frustraciones también, alianzas estratégicas, acuerdos como los que vamos a ver cómo deberíamos manejarlos. En fin, y pues después de todo eso, la posibilidad en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos un viernes más, viernes 18 de septiembre del 2020, viernes y el cuerpo lo sabe, ya saben, terminando el viernes, pues que puedan descansar, recuperar energías. Y bueno, pues para las personas que de pronto trabajan también, ¿por qué no? Hay personas que tienen horarios más complejos, pues también, pero recordar que es bueno desconectar. Y en todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas o padres en particular, que tienen que hacer acuerdos con sus hijos que están de alguna edad donde, pues a veces no quieren comer algo, o quieren comprar golosinas y acabarse las golosinas antes. Bueno, a veces me pasa que con mis hijos compramos algunas cosas que es para entre el almuerzo y el desayuno, o sea, a mitad de la mañana. Y ellos quieren comerse a otras horas o comerse todo en un solo día. Y hay que llegar a acuerdos y decirles, pues que no, que no, efectivamente no pueden manejarlo así. En fin, para todas aquellas personas que tienen que negociar acuerdos con sus hijos, pues va dedicado el tema. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre los acuerdos, acuerdos para obtener relaciones, ganar, ganar. Pero claro, recordarles que la academia hoy por hoy está suspendida porque está en una fase de pre-lanzamiento. Estamos organizando una nueva pasarela de pagos, estamos cargando nuevo contenido, vamos a hacer un relanzamiento súper, súper chévere. Así que tomarlo en cuenta, revisar, para que a todas aquellas personas que quieran suscribirse, porque van a venir cosas increíbles con un precio sensacional, pues pueden acceder a kateman.com slash newsletter y pues suscribirse. Y pues también si desean contactarme, sugerirme cursos que vayamos, que ustedes quieran que se los lance todo dentro del enfoque de emprendimientos en el mundo digital, pues recordar que teníamos ya 18 cursos, pues vamos a lanzar nuevamente y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con contenido, hacer este pre-lanzamiento que está sensacional. Así que pues ahí queda, ¿no? Suscribirse para todas aquellas personas que quieran estar al tanto. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar al detalle de las relaciones. Bueno, habíamos, quiero poner en contexto que antes ya habíamos hablado, y voy a dejar en las notas del programa, las cinco dimensiones que debemos tomar en cuenta para tener relaciones, ganar, ganar. Ya habíamos hablado de en sí de las relaciones, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar sobre los acuerdos, ¿qué deberían tener los acuerdos? ¿Cómo poder? Claro, cuando nos relacionamos con alguien, siempre hay que llegar a un acuerdo, ¿no? ¿No es cierto? Este no necesariamente puede ser impreso como un contrato, pero sí de pronto un acuerdo verbal donde quedamos en acuerdo. Quedamos en que algo se va a cumplir de parte y parte, y esto pues se lo tiene que cumplir. Ahora, a estos acuerdos a veces se los llama acuerdos de ejecución, acuerdos de asociación, y que pues de alguna manera se aplica a todo el mundo. Pues es amplia la variedad, como decía, en el tema de las relaciones interdependientes entre personas, ¿no es cierto? Que puede ser padres con hijos, puede ser empresas versus proveedores, pueden ser clientes versus empresas, ¿no es cierto? Puede ser con la pareja, puede ser un conjunto de personas que se asocian para un proyecto en particular, en fin, hay muchísimos ámbitos en tu vida en los que puedes aplicar estos acuerdos, ¿no? Ya sea de cualquier tipo de ídolo. Ahora, vamos a analizar cinco, cinco de los elementos de los acuerdos para tener acuerdos, ganar, ganar. Sensacional, ¿no? Y esto lleva mucho a algo que ya habíamos mencionado en otro episodio del podcast, es el tema de saber delegar. Bueno, aquí delegábamos algo, igual llegábamos a un acuerdo, pero esto ya lo manejamos de manera personal. Igual voy a dejar en las notas del programa este enlace para aquellas personas que están pensando justamente en delegar ciertas actividades y que, pues, tenemos que hacer el seguimiento adecuado para obtener una buena relación. En todo caso, ¿cuáles son estos cinco elementos? Pues, primero, identificar cuál es el resultado deseado, qué queremos conseguir con este acuerdo, ¿sí? ¿A qué vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el objetivo, ya? Este, por ejemplo, dentro de una relación de cliente con la empresa, decir, bueno, mi objetivo es ayudarte a crear tu página web, ¿ya? Una página web que sea fácil de cargar, que maneje diferentes opciones de SEO, en fin, me estoy inventando ahorita, ¿no? Ese sería el resultado, generar una página web, un sitio web en el cual tú puedas promocionar tus productos, tus servicios de manera digital en una, en tu casa digital, en la cual vas a poder conseguir cosas. Ese sería la primera, los resultados, ¿no es cierto? Ahora, vamos con las directrices. Y, ojo, atención aquí, las directrices son especificaciones, son parámetros. Es el marco de trabajo en el cual las personas pueden trabajar, ¿sí? Son principios, son políticas, ¿no es cierto? Que, pues, enmarcan los resultados a alcanzar. Entonces, si queremos tener esta página web, pues, bueno, debemos, la persona puede decirle, una persona que conozca lo mínimo necesario para montar una web, que le debe exigir a la persona que está desarrollando, pues, de, mira, yo necesito que esté hábil para móviles, ¿no es cierto? O que sea fácil de cargar. O que, este, no me utilices ciertos sims que, este, hacen pesada la página, por poner un ejemplo, ¿sí? Y nos vamos a reunir una vez a la semana para ir revisando los avances, porque esto nos va a llevar un mes. Entonces, van a ser cuatro reuniones, ¿sí? Es decir, no le estás diciendo a la una o a la otra persona qué debe hacer, sino, pues, en forma general, el marco de trabajo en los cuales son esos acuerdos, estos, estas políticas, estos principios que debemos alinear a este objetivo, ¿no es cierto? Después, el recurso, ¿qué necesitamos para llegar a este acuerdo? Pues, puede ser monetario, ¿no es cierto? Puede ser humano, haz que, mira, yo te estoy planteando, lanzarte esta página web, por poner el ejemplo, pero necesito un equipo de trabajo, alguien que maneje la parte del diseño gráfico, en el cual vamos a manejar tu marca, poner un ejemplo, y, pues, también el acuerdo económico, esto nos va a costar tanto, y va a llegar a este punto. Yo te ofrezco esto, esto y esto, no más, ni menos, ¿sí? Esto también es importante, como decía, el recurso humano organizacional, cómo nos vamos, también, esto es importante y decía antes, cómo nos vamos a reunir, van a ser reuniones semanales, mensuales, van a ser virtuales, van a ser presenciales, va a haber un, cómo se va a organizar el equipo, esto también es importante, tomarlo en cuenta dentro de los recursos. Después, como número cuatro, sería la rendición de cuentas, es decir, al final de este acuerdo que se ha llegado, pues, la idea, obviamente, cuando planteamos eso como objetivos al inicio, es decir, bueno, se llegó a este punto, yo voy a, este, pagarte X, porque quedamos en, no sé, pagarte 60 al inicio, 40 al final, entonces, cuando me entregues la página web, con todas estas cosas que tú me has prometido, yo te pagaré los servicios. Puede ser una opción. O, si no, y bueno, claro que por eso también decía que estos acuerdos también se marcan en contratos, este, que pueden ser de cualquier tipo, o contratos comerciales, o incluso en relación de dependencia, hablando de este jefe y empleado, que son los, los, que ahí les ampara el código del trabajo, en fin, muchísimas cosas. Pero, claro, esta rendición de cuentas, igual se enmarca en el que, si cumple una persona, o el un lado o el otro, ¿qué pasa si cumple? ¿No es cierto? Bueno, esto sería la última que me estoy adelantando, que sería el tema de las consecuencias. Pero la rendición de cuentas es, vamos a hacer una revisión de cómo avanza el proyecto, pues cada mes, si es que es un proyecto más largo. O vamos a ver cómo va a ser el proyecto cada semana. Y cuáles van a ser los puntos a revisar. Estas, estas mediciones, estas rendiciones de cómo va avanzando, también se lo debería plantear desde el inicio para que la persona pueda, este, o las personas del lado y del lado sepan cómo se va a medir ese enfoque. Igual, del otro lado, si es la persona que está recibiendo, está haciendo la página web, y le puede decir al cliente, mira, si tú, este, debes pagar al inicio de cada mes, mientras pagas al inicio de cada mes, yo me comprometo a hacer todo lo que te he dicho. Si no, si hay falta de pago, pues automáticamente se suspende o se aplaza, qué sé yo. Este tipo de cosas también deben estar muy pendientes, ¿no? Y, claro, la rendición de cuentas va de lado y lado. ¿Qué más? Al final, obviamente, luego de la rendición de cuentas, va a haber unas consecuencias, que sería el número cinco. Es decir, si, qué es lo bueno o lo malo que va a pasar si no hiciste o dejaste, o sea, pues si hiciste o si dejaste de hacer alguna actividad, ¿sí? Y esto a veces en el tema también laboral implica de pronto alguna sanción o algún visto bueno o que de pronto en un contrato como el que estamos hablando ahora hay alguna multa, alguna penalización por no haber cumplido, ¿no es cierto? Esto es lo que se había acordado. En fin, tomar en cuenta estos cinco elementos y que, repito, serían dentro de este enfoque. Primero, ver el objetivo, los resultados deseados. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como primera opción? Segundo, las directrices, es decir, el marco de trabajo, las políticas, los principios, todo lo que yo considero que dentro de ese marco se debe trabajar. No decirle cómo hacer, ¿ya? Los recursos, pues, ¿qué vamos a utilizar? Recurso humano, recurso financiero, monetario, en fin, todo esto organizacional incluso. Cuarto, el tema de las rendiciones de cuentas, es decir, ¿cómo yo puedo qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que voy a medir? Y al final, después de haber medido, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias luego de haber hecho esta rendición? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es una premiación? Ya incluso, les propongo después, en otro episodio del podcast, hablar sobre justamente estos acuerdos, ganar, ganar, pero ya en temas más empresariales, que me lo voy a apuntar para hacerlo en otro episodio del podcast. Pero bueno, en todo caso, estos acuerdos, hay que tomar en cuenta estas cinco cosas que a veces parecen muy básicas, pero que cuando estamos manejando acuerdos con las personas, no los hacemos. Hay veces que, y esto la mayoría me dirá, y pues contactarme dentro de cateman.com slash contactar, ¿qué pasa si lanzamos un acuerdo y claro, tenemos el objetivo, o a veces incluso ni siquiera tenemos el objetivo, claro, pero definimos algunos recursos, pero a veces pasa que no hay rendición de cuentas, no hay una medición que está pasando, cómo estamos avanzando, y peor, no se ha dicho desde el inicio cuáles van a ser las consecuencias si se cumple o no se cumple. Entonces, como se dice todo, lo que no se mide no crece, y esta es una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta para fomentar los acuerdos, y hemos visto estos cinco pasos, así que, pues bueno, de esto se trata el episodio de hoy, aplicar estas cinco referencias para generar acuerdos, ganar, ganar, y pues bueno, nada, agradecerles por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, una cosa que me olvidaba, súper interesante, este lunes que viene vamos a lanzar el primer, la primera estrategia en tiempo real, es un nuevo segmento que vamos a sacar los lunes, apoyando y empoderando a una emprendedora que se recuerdan que estuvo en el episodio número 500, en el cual, pues nos comentaba sus retos, estaba comenzando, meses de comenzar, entonces, pues obviamente nosotros le vamos a regalar esta consultoría, que consiste en que ella tenga diseñada su estrategia de negocios y marketing digital acoplada a sus necesidades, en ese momento puntual, así que ojo, súper importante, echarle un vistazo, revisar por qué, claro, yo ahí aplico de manera muy corta porque es para un enfoque para emprendedores, no es para pymes, donde se alarga un poco más, se ven más cosas con más detalle, pero que les puede servir muchísimo para lanzar estas, diseñar su estrategia, que esto es súper importante, todos los negocios deberíamos tener, diseñar esta estrategia que, y pues ponerla en práctica de manera rápida, por esto esto lo vamos a sacar en ocho lunes, el lunes que viene vamos a arrancar con el primero, así que echarle un vistazo, revisarle, compartir también a aquellas personas que, pues que quieran, si tú quieres seguir o crear tu propia estrategia de negocios y de marketing digital, hacer este, seguir el día lunes, no se olviden, este lunes arrancamos con las primeras de ahí, haremos ocho lunes seguidos, porque, como les decía, para las consultorías que yo hago para pymes o más grandes, pero las he acoplado estas ocho como mínimo para poder ver toda la fase del análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. En todo caso, visto esto que me estaba olvidando de plantearlo desde el inicio, pues les invito a que me sintonicen el día lunes para que escuchen la primera parte y, pues bueno, es viernes a descansar, ya saben, el cuerpo lo sabe, que puedan recuperarse, que puedan pasar con su familia, hacer cosas divertidas, cambiar de enfoque para que volver el día lunes con mucha más energía, así que, pues ya saben, se les quiere mucho, un fuerte abrazo y nos vemos. Chao. 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 Chao.